¡Hola a la mis amores! Bienvenidas a mi canal. Para las que no me conocen, mi nombre es Karen y para las que sí, espero llamarme así durante mucho más tiempo. Y bienvenidas a un nuevo video. Y bueno mis amores, el día de hoy por fin convencí a mi esposo para que me ayude a hacer un video porque de verdad ya hace mucho tiempo que no habíamos grabado juntos y bueno, él sí tiene tiempo pero nunca tiene tiempo para grabar videos conmigo así que bueno, por lo menos hoy me convencí así que son las 10 y 40, literalmente miren son las 10 y 40 de la noche y estamos grabando el video. Pasé todo el día pidiéndole que grabemos y bueno, al fin. Pero bueno mis amores, el video que les traemos hoy va a estar súper súper interesante y es el video del Kiss Challenge o el Beso Challenge o como lo quieran llamar. Y bueno, este se trata de que yo aquí tengo una cajita de chapsticks o lipsticks que bueno, son de diferentes sabores y yo escogí todos los sabores que tiene la marca de Coca-Cola en sus gaseosas. Así que bueno, la cuestión es que yo tengo que ponerme cualquiera de estos chapsticks de aquí y él tiene que adivinar el sabor que traigo en la boca. Pero bueno, en los labios. Pero pues este, vienen 2, 4, 6, 8. Yo voy a elegir 4 y mi esposo también va a elegir 4. Y pues este, vamos a darnos kisses, kisses. Entonces nos vamos a dar besos y vamos a ir adivinando pues de qué sabor es cada uno. La ventaja es que yo sé qué sabores vinieron y él no sabe ninguno de los sabores que está aquí. Así que bueno mis amores, dejemos de hablar tanto y vamos a comenzar. Y bueno mis amores, aquí puse porque ya no había otra funda. Y bueno, esta es, miren, como ya estamos cerca de Halloween, puse en esta de Paris City. Y bueno, aquí están todos los lipsticks. Así que bueno, ¿quién empieza? ¿Yo o tú? ¿El burro por delante? Yo, yo. Ya, a ver. Entonces vas a escoger uno y yo le abro. Me das a mí y yo, y yo, ah, obviamente yo le abro porque yo me voy a poner. A ver. Pero ya viste el color. No, no he visto nada. No. Ya, no verás, espérate, tápate los ojos. Miren, este fue el que salió. Y bueno, me voy a poner, chuta, no sé si es que le logré adivinar, pero bueno. Me voy a poner, ahí está, ahí está. Y, a ver. Ya, ready. Un beso despacio. Huele fuestísimo. Pero tú tienes que así como absorber. A ver, aprovecha, aprovecha ahorita. A qué point. ¿Qué sabor es? ¿Cómo que spray? Acá, ¿qué sabor es? ¿Spray? Sí, este es spray. Uno, cero. Uno, cero. Y bueno, ahora es el turno de E. Y vamos a ver. Así. Chápame, chápame. No estoy viendo, verás. Tápese los ojos. Ya estoy. Pero así, te pones así lo suficiente como para poder saborear. ¿Ya? Espere. ¿Ya? Están empuñándome. Después de hoy vas a salir con los labios más hidratados de la vida. ¡Apure! Espera, yo no sé cómo ponerme estas cosas. ¡Ah, sí! ¡Chin, chin! Ya. ¿Ya? ¿Ya? Ya. A ver. A ver. No, oliendo así, tramposa. Pero tú, tú sí oliste. Tú sí oliste. ¿Qué? Es que todos saben a vaselina. Pero trae, pues, para acá. Chupa el labio. Claro, pues. ¿Oye, de nuevo? ¿Me pongo más? A ver, sí, sí, ponte más. A ver. No, es que este sí está difícil. Sí, no sabe a nada. ¿Ya? Yo como adivina. Porque este estaba fácil. A ver. ¡Ay, no más! Ese es de Coca-Cola vainilla. ¿Sí? Uno a uno. Porque tú ya sabías los sabores. Trampo. Bueno, uno a uno. Vamos a ver. Ahora sí. Hoy esco... No puedes ver. Eres tramposo. Yo tengo que escoger, pues. ¿Por qué? Yo... Porque yo te escojo y te doy. Ah, cierto, ¿no? Ya sé. Una trampa, mira. Trampa. No veas. Cierra. Ya viste con el ramo del ojo. ¿Ya? ¿Ya? Ya, pues. Esperaraste, ¿no? Este está fácil. Miren, este es. ¿Tú les mostraste el anterior antes de ponerte? Sí. No. Sí les mostré. ¿Lo cierto? Sí. Este está bien fácil. Este sí. Ya, ¿lista? Una. Mira los ojos. Dos, tres. Ya viste. No he visto nada. Qué tramposo. Línea en el pizarro. No sé. No. No. No tengo en los dientes. Tengo en los labios. ¿Fanta? Fanta. ¿Doctor Pepper? No. Doctor Pepper no es de Coca-Cola. Yo no sabía que era de Coca-Cola. ¿Me pongo más? Sí, sí. ¿Doctor Pepper? Eso es marca de Pepsi. Imagínate que nos patrocine Coca-Cola nos demanda. Ya. Qué difícil es, hermano. Ya, dale. Coca-Cola. Sí, Coca-Cola. Ay, miren. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Ay, Dios. Doctor Pepper. Doctor Pepper. Listo. Chin, chin. Ponate, ponate generosamente. ¿Qué? ¿Por qué estás así? ¿A dónde estás? No mostrándoles. Pero habla, pues. Te acerques. Ay, Dios mío. Este personaje sí es, pero... Si ustedes no han conocido una persona tan callada, les presento. Mister Silencio. Apúrate. ¿Ya? Ya. No, usted sí te has puesto una buena capa. No dijiste que me ponga mucho. A ver. Chuta. Coca-Cola. Cherry Coca-Cola. Ay, ay. ¿Por qué se estaba... ¿Por qué estás los labios rojísimos? Porque me... No dices que me ponga bastante. Pero... Estos labios... Eso ya no sale ya. Estos son de esos... De esos mágicos permanentes. Mira, es que este es rojo. Y no, a mí no estaba café. Mentira. Están normales. Vamos, dos, dos. Vamos, dos, dos. Espérate, no mires. Y faltan cuatro. Chin, chin. Chin, chin. ¿Ya? ¿Ya? No, no cuento. Ay. No, doy. Hay cuatro. Hay uno de estos que yo no sé, que ni siquiera el nombre. Este... Miren, es este... Exagerado. Es porque está la conciencia. Chuta. Uy, no, no, no. Este sí es... Este sí debe saber. Este porque... Luego les digo por qué. Luego les digo por qué. Espérate, no vean. Ya sabes, ahorita ya sé. Ah, vieron, yo sí les dije. Ya no quiero beso, Pedro. No quiero beso de eso. ¿Qué pedo? Apura trae rápido. A ver. Apesta. No, no. Esa no fue yo. Apura. Shoot beer. Ay, ¿por qué? El olor está hasta acá. Sí, pero se llama... Otra es. Ah, sí. Ruth Beer. Me quiere hacer champa ahí. Es que aquí, ¿qué dice? ¿Qué es esto? Barred. Debe ser la marca. ¿Dónde dice Ruth Beer? Aquí, pues. Ruth Beer. All... Famous all the time. All the time. Miren, aquí está. Esta, esta... ¿Saben por qué decía que él iba a adivinar rapidísimo? Porque esta es la cola favorita de mi suegra. Esta es la cola favorita de su mamá. Y esta cola de aquí es bien popular aquí en los Estados Unidos. Porque le mezclan con helado de vainilla, ¿no? Le ponen la cola y luego le ponen así un montoncísimo de helado de vainilla. Y esta cola es horrible. O sea, literalmente es horrible. O sea, con el helado sí es bueno. ¡Mentira! Sí. A los americanos sí les gusta. Bueno, a mí no me gusta. Mateo sí probó una vez y tampoco no. A Mateo lo que le gusta es el sabor de Coca-Cola. ¿La Coca-Cola? ¿La normal? Y ahí le echa helado. Pero bueno, mis amores, vamos a la siguiente ronda. Vamos a la siguiente ronda. Vamos a la siguiente ronda. ¡Mure! Ya. No veas. No estoy viendo. No estoy viendo. Pero diles, pues, este sabor. ¿Cómo voy a decirles de ahí? ¿Escuchas tú, pues? Ya no tienes que ir de esta. ¿Verdad? Ya me gusta mostrarles así. Ay, se me duelen mis cachetes. Dios mío, mis pómulos. ¿Ya? No, ya fue. Es que no. Para mí sí están bien difíciles. Porque todos me saben a vaselina. No tienen sabor. Me estafó eBay. Porque por eBay ordené. No, sí huelen clarito al alcohol. ¿Ya? Ya. Ay, siento que los ojos duelen. Chuta. No, trae, trae. No, trae. No, no. Una sola caerá, pero... Tú pones los labios durísimos. No, ponte un poquito más. Tú no te... Cierra los ojos. No, esta sí está bien difícil. Fanta. No, no es Fanta. No, sí es Fanta. Todavía no elijo. Ajúre. ¿Fanta? ¿De qué sabor? ¿Cherry? No. ¿Fanta? No, espera, espera. Fanta... 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 Uva. Ya vi. Ya vi. No, no se valió. No adiviné. ¿Por qué? Fanta uva. Ah, pero así. Así sí huele. Yo me huelo en los labios. Así sí huele. Fanta... 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 Bueno, él va ganando por uno. Fanta... 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 Vamos tres a dos. Vamos a la última ronda para él. Y espérate... Él ya está... Ya curadísimo. No veas porque tú estás haciendo la par. Ah, ya, ya, ya. Y ya sabes los dos sabores y ya sabes cuál te toca a ti. Si tú no adivinas este, pierdes. Y si yo adivino el bro... ¿Por qué? Sí, yo voy adivinando tres. ¿Ya? No, espérate. ¿Te indicaste qué sabor es? Espérate, no todavía. Yo no me voy hasta muy adelante. Miren, ahí está. Huele rico, sabe rico. A ver. Ese no huele, ¿ya? Ya. Guau. Huele a cherry. O a frutilla. Fanta de frutilla. Ay, no. Qué trampa. Eso no es... Para que vean que él es un adicto a la cola. Sí, Fanta, la Fanta. Pero tú viste. Sí, tú viste. Todos me saben a lo mismo. Todos me saben a... Y bueno, este es el último. Chin, chin. Chin, chin. Chin, chin. Ya, pues. Ustedes también tienen los ojos. ¿Ya? Apura. Apu. No, yo desde cerca. Desde cerca. ¿Ya? Ay, qué rico este. Me quedo yo. Mejor el de Ruth, quédate tú. No, yo no. A ver. Ah, ya sé de qué es. Fanta naranja. Ah, porque era dos cosas. Porque yo sí sabía que ser el último de todos. Y bueno, mis amores, yo perdí porque, de hecho, a mí me gusta, miren, aquí están todos. Y a mí sí me gusta muchísimo la Fanta de uva. Me acuerdo que cuando estaba en el colegio me gustaba esta sabor de cola con hamburguesa. Me trae unos buenos recuerdos y no puedo creer que no haya podido adivinar. De todos estos sabores, mi favorita es la... Bueno, la original siempre me ha gustado. Esta es la original. La favorita de Mateo es esta de Sprite. Y mi segunda favorita es Cherry. Y mi tercera favorita es la de uva. Y sus favoritas... Él encanta muchísimo la Fanta. Fanta de naranja. La Fanta de naranja. Y aquí, en Estados Unidos, ustedes pueden escoger cualquier sabor. Hasta el que menos se imaginan de colas. Hay unas máquinas grandotas donde tienen un montón de sabores. Pero bueno, perdí. Y estoy triste porque yo hice este video para que yo gane. Con trampa, quien quiera. No, yo nunca hago trampa. Pero bueno, mis amores. Mi ventaja era que yo ya sabía de qué eran los chapsticks o los lipsticks. Pero nada, ni así no gané. Y bueno, mis amores. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. Esta fue la oportunidad de mi esposo de darme todos los besos que no me gusta. Que me dé. Pero bueno, él es bien molestoso. Ustedes no saben yo. Él se achola muchísimo ante la cámara. Y cuando estoy editando los videos, siempre se ve. A él le encanta hacer muecos y cosas. Y mucho se toca su nariz cuando está nervioso. Y sí. Y bueno. Y nada más. Esos son sus tips. Pero bueno, mis amores. Si les gustó este video, regálenos un like. Compártelo con todos tus amigos. No te olvides de que tengo redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat. Donde me puedes seguir. No te olvides de pasar por mi canal de vlogs. Y después de que te suscribas, dale click a esa campanita. Para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. Así que bueno, mis amores. Eso ha sido todo por el video de hoy. Compartan este video. Disfruten. Ríazen como nosotros nos rimos aquí. Y nos vemos en la próxima. Besos. Bye. Dios. Besos. Acá pues.